Hoy vamos a ver la cosmovisión y la relación sagrada de los pueblos de las primeras naciones con el mundo de los animales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vez pasada estábamos viendo que la historia de los pueblos de las primeras naciones no solo no data de su contacto con los europeos, como muchas veces hemos insistido porque los canadienses son muy claros en eso, sino que data de la primera etapa en que los hombres provenientes de la Siberia atravesaron el puente temporal de hielo que se llama Beringia y llegaron desde allá hace 30.000 y 14.000 años según diferentes conteos que existen al respecto. Habíamos hablado de cómo si hace 13.000 años están en el Brasil que es bien abajo, entonces se calcula que hace más o menos 30.000 años debieron cruzar al remoto norte de Canadá. Entonces que las naciones indígenas reivindican su origen es desde los tiempos inmemoriales, desde cuando llegaron detrás de las manadas de mamuts y cómo a través de los mitos esto es que queda en la memoria colectiva. Entonces estábamos viendo por un lado lo antigua que es la historia de las primeras naciones y cómo en la memoria lo tienen ellos desde las remotas épocas del alba de los tiempos y estábamos viendo cómo ellos tienen una relación con los animales muy particular porque los animales para ellos son la prodigalidad de la naturaleza. Para ellos el que haya caza significa que puede haber comida, que puede haber vida, que puede haber estabilidad, todo depende de los animales. Entonces su profunda interacción con los animales hace que ellos tengan un concepto del animal diferente al que tienen los pueblos occidentales en la medida en que ellos se relacionan con los animales como seres sagrados, seres espirituales, seres con los cuales ellos pueden tener un intercambio en el cual pueden ser animal o ser persona indistintamente y habíamos visto algunos mitos en donde eso pasa de esa manera. Y entonces contábamos cómo las primeras naciones van a estar organizadas alrededor de la geografía, en las regiones ecológicas, que no hay solamente regiones de estados nacionales, también hay regiones históricas, regiones culturales y regiones ecológicas, es decir, regiones donde en un mismo ecosistema habitan cosmovisiones similares. Entonces allí donde están los mares, los territorios de los Inui, allí las relaciones con las focas y las relaciones con las ballenas y las relaciones con los animales marinos. Ahí hemos visto también que los animales habitan diferentes planos. Los que están en el plano del aire son como los más espirituales porque además están por encima de todo, vuelan por las nubes. Los que están en el plano de la tierra tienen una manera de relacionarse con ellos, los que están en el plano del agua. Y además que no se puede mezclar, que cuando usted va a cazar focas no puede tener piel de caribú porque mezcla planos distintos de estructura del mundo espiritual y animal. La vez pasada también estuvimos hablando de los tótems y de cómo los tótems eran narraciones históricas de la presencia de estos pueblos a lo largo del tiempo y cómo surgieron a partir del contacto con las hachas y la tallada de la madera que fue hasta el siglo XVIII y XIX, cómo tuvieron una merma durante el tiempo de los misioneros y cómo inclusive llegaron a ser considerados ilegales durante un tiempo largo y luego volvieron a resurgir a partir del 56 hasta convertirse en un movimiento que hoy tiene toda la vitalidad y toda la renovación. Y al volver a utilizar los tótems, volvieron a recordar quiénes eran, sus linajes, sus heráldicas, de dónde vienen, porque el tótem es una declaración, una declaración de origen, de provinencia, de linaje, de historia que ellos van haciendo. Entonces estábamos hablando de los diferentes tótems y estábamos hablando del cuervo y el cuervo, lo primero que tenemos que distinguir es que el cuervo no es igual, nosotros lo vamos a llamar raven, esto es de la misma familia, pero no son iguales. Esto que ellos llaman raven, que nosotros le diremos cuervo para facilitar la traducción, pero no es lo mismo. El raven, lo que ellos llaman raven, es mucho más grande, mucho, mucho más grande, son de la misma familia, de la misma especie, pero son mucho más grandes y tienen este sonido. El cuervo, lo que nosotros llamamos cuervo, es más pequeño, es más pequeñito y tiene un sonido diferente, que es este. Entonces le vamos a decir cuervo, teniendo claro que son diferentes, porque este cuervo del que vamos a hablar, este raven, ese raven es grande como les digo, pero él habita todo el hemisferio norte. Está en todas las partes del norte, o sea, está Rusia, en Europa, en Japón, en Canadá, en Estados Unidos, inclusive llega hasta México. Sí, de ahí para abajo es otro, pero este de aquí como es tan grande y como habita tantos lugares a la vez, Entonces, si ustedes se ponen en el lugar de las primeras naciones, donde quiera que ellos llegaran, iban a encontrar ravens, cuervos, donde quiera. No importa qué tan lejos fueran, ni qué tan lejos estuvieran. Entonces, esa omnipresencia del cuervo, en todas las latitudes del gran mundo, de los pueblos de las primeras naciones, hace que ellos consideren que este animal, que además es el plano del aire, el animal que vuela, el que puede cazar si es necesario, el que puede comer lo que sea, habitar donde sea, hoy por hoy es un habitante de las ciudades a las que se adapta sin ningún tipo de problema, la capacidad que tiene él de manejar cualquier circunstancia de supervivencia, y la omnipresencia los hace suponer que él está directamente relacionado con el origen de la creación. Entonces, por eso era que la vez pasada estábamos hablando de cómo cuando existía la oscuridad, el cuervo, no había nada, sólo la oscuridad, pero el cuervo ya estaba ahí, y cómo estaba currucadito, pequeñito, sin saber quién era, y cómo de pronto empezó a moverse y vio que se empezaban a crear cosas muy bellas, y de pronto empezó a entender, a partir de las montañas, de los bosques, de los arroyos, empezó a entender que él era el padre de la creación, y a asumir su papel de padre creador, y después de haber creado estas cosas tan hermosas, encontró un vacío, esto estábamos viendo, que se desapareció todo como un agujero, y debajo volvía a ver otra tierra, y debajo de esa otra tierra, a esa la llamó tierra, y a la parte de arriba la llamó cielo, y cómo empezó a ver la belleza de todo cuanto había creado, y cómo encontró unas plantas de guisantes gigantescas, y de las plantas de guisantes gigantescas salió un hombre, y el hombre, que lo sorprendió muchísimo, y el hombre también quedó sumamente sorprendido, a él le creó una compañera hecha de barro, pero cómo él había encontrado, el cuervo, había encontrado un cuarzo, una cosa que brillaba, y la puso en un lugar, y ese cuarzo era el sol, y empezó a ver cómo era de bonito todo, todo lo que había creado, y habíamos contado cómo era que le dice al hombre, cómo cuidar y respetar los animales, y el cuidar y respetar los animales significa que no case nunca más allá de lo que necesite, que case en las circunstancias en que debe ser, y le había dado el regalo de la luz de este cuarzo, de este sol permanentemente, pero los hombres aprendieron rápidamente, y cuando vieron que tenían el sol, que tenían todas las cosas hermosas, que se les habían enseñado los secretos de la cacería, empezaron a olvidar el respeto que el cuervo les enseñó, y a cazar mucho más de lo necesario, y a despilfarrar, y a dejar de tener el cuidado, y la delicadeza y el respeto que el cuervo les había enseñado, entonces el cuervo se llevó el sol en una piel de caribú, y lo tuvo escondido y lo dejaba ver a raticos, a raticos, el cuervo se casó con una oca, y tuvieron un cuervito, hay una cosa importante sobre el cuervo, el cuervo es pícaro, bandido, astuto, buena vida, siempre es ingenioso, es un personaje de carácter sagrado, pero lo sagrado no le quita ni lo burlón, ni lo pícaro, ni lo mamador de gallo, ni nada de eso, o sea, tiene una cantidad de características, es un personaje dotado de una cantidad de cualidades divertidas, puede ser un poco a veces como el Loki de los vikingos, puede ser como el tío Conejo, o sea, es un personaje rodeado de muchas, de ardides y de astucias y de curiosidad, entonces el cuervito chiquito, todas las noches se asomaba a ver eso que le brillaba, le gustan todas las cosas bonitas, y le gustan las cosas que brillan, entonces el cuervito chiquito se acercó a ver que era eso que brillaba, y todas las noches, todo el tiempo se acercaba, y un día el papá cuervo lo pilló, entonces él se asustó, se asustó porque lo habían pillado, y entonces lo que hizo fue que salió corriendo con el sol en la piel de caribú, entonces el papá dijo, bueno, ya la embarró, ahora va a tocar una cosa, toca que les deje ver el sol a los hombres de vez en cuando, entonces él va a girar, toda la, va a girar la tierra, y va a poner el sol donde está, y con el aleteo, el sol a veces se oculta, y el sol a veces se aparece, entonces con este aleteo del sol que se oculta, o el sol que se aparece, el cuervito va a crear el día y la noche, y al crear el día y la noche, dejó las tinieblas, porque las tinieblas de la noche, le recuerdan a los hombres, a través del terror que produce la oscuridad, el respeto de las enseñanzas, que su padre el cuervo le había dado, para que de esta manera no olviden esas enseñanzas tan importantes, y no se embanezcan, entonces tienen el día y tienen la noche, tienen que mezclar la oscuridad con la luz, tienen que saber qué hacer con ambas cosas, así el cuervo creó el sol, pero el cuervo no solamente creó el sol, el cuervo también creó la luna, y la manera como crea la luna es maravillosa, porque esto tiene muchas de las características que les estoy contando del cuervo, entonces resulta que el cuervo por ahí oyó hablar, de una mujer pescadora y una hija, que tenían un objeto muy brillante, muy bonito entre una caja de cedro de madera, y yo voy a ver qué hay en esa caja, yo me voy a pegar una bola hasta allá, y entonces eso voló día y voló noche, voló largo tiempo, voló hasta la parte norte de British Columbia, este mito lo cuentan en Vancouver, y es arriba, 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 y llegó hasta la casa de la mujer pescadora y la niña, y resulta que se transformó en bebé, para despertar la ternura de estas dos mujeres, porque el cuervo se las sabe todas, es un poco como Zeus, que era capaz de transformarse en lluvia dorada y en cisne, pero Zeus lo hacía, era de coqueto, este man lo hace de juguetón, ahí como para hacer una vuelta, entonces se disfraza de bebé niña, pero de la bebé niña más bonita que se hubiera visto sobre la creación, entonces la mamá pescadora y su hija quedan encantadísimas con esta bebé niña, les parece, pero muy bonita, y la recogen y la meten entre sus brazos, le dan de comer, la vesten, la acuestan, la calientan, y se van a dormir, y cuando ya se van a dormir, la niña empieza a llorar, entonces se espadan, prende la luz, entonces la mujer pescadora le dice, ¿sabe qué? yo necesito camellar mañana, yo de verdad necesito descansar, entonces le dice a la niña, tú encárgate de la bebé, porque yo lo que, mi descanso es importantísimo, porque yo será que tengo que pescar mañana para traer la comida, entonces bueno, la niña se encarga, la viste, le da todo, verifica que todas las cosas estén bien, se acuestan a dormir, apagan la luz, y vuelve y llora la bebé, y otra vez, y así, les va haciendo varias veces, y llora otra vez, y vuelve y aparece, y llora otra vez, y vuelve y aparece, hasta que, no entienden que es lo que mantiene a la niña inquieta, porque por otro lado no deja dormir a la pescadora, y por otro lado no les da la tranquilidad de una noche de sueño, entonces en ese momento, la niña empieza a señalar algo con el dedo, y empieza a señalarlo, y lo que está señalando es la caja de cedro, entonces primero se la muestran, para que se tranquilice, como para que juegue, pues esa no la puedes abrir, no, no la puedes abrir de ninguna manera, porque pues, no, la niña no puede jugar con eso, pero la niña vuelve y les hace la misma, de que la bebé, que cuando se acuestan vuelve y sigue llorando, y otra vez vuelven y la abren, y la miran, y ella mira la caja de cedro, hasta que es tanta su insistencia, que en ese momento, le abren la caja de cedro, cuando le abren la caja de cedro, entonces se dan cuenta, que lo que está ahí es la luna, la bebé, y que eso era lo que quería, coge la luna y se la lleva, y entonces salen estas dos mujeres a perseguirla, a decirle que no se puede llevar esa luna, que como así, que no se lleva la luna, pero ya se transforma en cuervo, y empieza a volar, a volar, a volar, a volar, a volar, a volar, tan alto, tan alto, que la mujer pescadora, y la niña, ya no la pueden seguir, porque está, en un lugar inalcanzable, y allá donde queda, en lo alto, porque además, el cuervo siempre tiene que salir con la suya, y es más, en este mito, la cuervo es mujer, y es niña, y es ella, solo hay mujeres, es la mujer pescadora, la niña, y la bebé, es una ella, y es a ella, que después se transforma en raven, es una raven mujer, una raven hembra, una cuerva, digamoslo así, cuando ya ve, que está en un punto, donde no la van a poder alcanzar, suelta la luna, y la pone, en lo alto del firmamento, ella seguía antes, solamente por las estrellas, cuando pone la luna allá, la mujer pescadora, y la niña, miran la luna en el cielo, tan brillante, tan resplandeciente, tan hermosa, y dicen, de verdad que se ve más bonita ya, de lo que se veía en nuestra caja de cedro, entonces, así fue que el cuervo, trajo la luna, entonces también trajo al sol, y trajo la luna, son animales sagrados, que explican, el origen de la creación, y que tienen toda clase de importancia, atraviesan todo el mundo, de las primeras naciones, están en cualquier cantidad de mitos, de cualquier cantidad de pueblos, porque son omnipresentes, porque son espirituales, porque son sagrados, porque son burlones, divertidos, ingeniosos, siempre se saltan la ley, pero crean el universo, entonces, el cuervito chiquito, se roba el sol, pero a la hora del té, fue el que creó el día y la noche, y esta cuervo, Raven, que se disfraza de niña, de bebé, a la hora del té, la que va a traer la luna, entonces siempre se hacen una picardía, que a la final termina siendo muy beneficiosa para los hombres, y el relato cósmico, le da a la picardía del cuervo, a su carácter juguetón y burlón, una connotación sagrada, porque es de ese espíritu, travieso, desde donde van a salir las cosas más importantes, para la vida del hombre, así empezamos con el primero de los grandes animales, el muy sagrado, el Raven, porque está unido al destino de todos los pueblos de las primeras naciones. ¡Gracias! Así, en las regiones, que geográfica las dividimos, en las regiones del subártico, en la costa noreste, en la meseta, en el ártico, en las grandes llanuras, en el gran bosque, en el sureste, en la gran cuenca, en el sudoeste, y en California, digamos, los grandes sistemas. Entonces, arriba están los Inui, en la parte del ártico, están los Inui, Aleut, en la parte del subártico, están los Atapasco, en la parte del gran bosque, los Algonquinos, en la parte del sureste, también están los Siroqueses, las naciones Siroqueses, en las praderas, están los Siux, los Busogui, los Cado, también están en los, en el sudeste, están los Busogui, los Cado, están en la, en la parte, en la parte del este, están los Sosón, los Joka, también están en el gran bosque, los Shapi, los Penuish, los Haida, que son también del subártico, los Simishan, son del subártico, los Cree, son de las grandes llanuras, así cada uno de ellos, los Crow, los Cherokees, los Creek, que son de abajo del sudeste, cada uno de ellos, va habitando un pedazo, de estas tierras, que como les digo, son una sola nación, esto, lo van a dividir después, los europeos, cuando se los encuentren, porque se los encuentran, en diferentes, exploraciones, de diferentes naciones, pero, como hemos dicho antes, esto es uno solo, entonces, resulta que otro de los animales, ya hemos visto lo importante, que es el cuervo, pero hay otro de los animales, que es el animal, sanador por excelencia, habíamos hablado, cuando estábamos contando, la vez pasada, del tótem, que estaba en el parque, de las confederaciones, de como cada uno, de los animales, representaba, digamos, el bisonte, la tenacidad, si el alza, la fuerza, el oso, es el sanador, el cuervo, es el creador, entonces, esta gente, se reunía, en esos fríos, y a lo largo, de las noches, y todo, estos son los pueblos, de Tremishan, son las de los de arriba, en toda la costa noroeste, donde había, muchas historias, de espíritus, que habitaban la tierra, que habitaban el cielo, que habitaban el mar, entonces, había muchos relatos, sobre de donde venían, cada una de las cosmovisiones, entonces, unos creían, como estábamos mirando, que el cuervo, el cuervo, era el que había creado el mundo, y todas las cosas, otros aseguraban, que era el sol, y lo llamaban, esto es en guión seguido, el que camina, sobre todo el mundo, entre los Haida, que son importantísimos, el cielo, era un cuenco, boca abajo, que tapaba la tierra, por encima del mundo, del cielo, gobernaba, el gran espíritu, el poder, de los cielos, brillantes, también, todo seguidito, sin embargo, los indios, Nocha, rezaban, a cuatro grandes jefes, cada uno, de los cuales, regía, una parte del universo, un poco, como los griegos, que tenían, el mundo dividido, entre Poseidón, entre Zeus, y entre Hades, si, el inframundo, eso también, o sea, aquí también, hay gente, que se reparte, el universo, hay espíritus, muy poderosos, unos eran buenos, otros eran malos, algunos protegían, a la gente, otros los ayudaban, en las tareas cotidianas, el maestro, corpintero, podía, ayudarlos, con la casa, hacer sus casas, o sus canoas, en un solo día, otros eran feroces, y monstruosos, otros eran terribles, espíritus caníbales, había uno, por ejemplo, que es muy importante, en la danza, y en la representación, el pájaro del trueno, the thunderbird, es una criatura, tan grande, y tan poderosa, que podía, levantar una ballena, con sus garras, eso es un thunderbird, eso uno lo ve mucho, en los tótems, y es, intimidador, y sus danzas, son poderosas, él volaba, y cuando batía, sus alas, sonaba como un trueno, y del pico, salían relámpagos, por eso se llamaba, el pájaro del trueno, entonces, cada uno de ellos, contaba su relación, con sus animales, y con los espíritus, y, hemos hablado, de que se podían transformar, indistintamente, en hombres, o en animales, porque eran espíritus, totalmente afines, un poco también, como pasa en África, que los hombres, se pueden transformar, en animales, como pasa en la Amazonía, que también, los chamanes, se pueden transformar, en jaguares, o en anacundas, este, digamos, este intercambio, en el mundo animal, entre el mundo animal, y en el mundo de los humanos, es común, a todos los pueblos, indígenas, del gran horizonte, de nuestro continente, y también, a los pueblos africanos, entonces, aquí pasa lo siguiente, el oso, que es el sanador, es una figura, muy importante, también está en todas partes, en todos los corredores, lo que pasa, es que, la ventaja, que le lleva al cuerpo, es que vuela, pero el oso, está en todo lado, también, atraviesa, todos estos, latitudes, cuentan la historia, de una princesa, que se había ido, con sus amigas, a coger vallas, al bosque, y se había ido, y tenía una cesta, llena de vallas, y estaba por allá, toda contenta, y ella se llamaba, Pishnut, y era, era una princesa, de la aldea, de los Timishan, si, donde, eso se ve también, en los postes totémicos, y es donde estaban, los cachorros, y los osos, a ella, era la hija, del jefe, Kirwanga, y se fue con un cesto, a coger vallas, al bosque, y resulta, que estando allá, en el bosque, de pronto, las demás amigas, cuando entran, en el bosque, la relación, con los animales, es tan poderosa, que cuando tú entras, al bosque, tienes que tener, un poco de respeto, y un poco de silencio, pero además, tienes que avisar, que llegaste, para que los animales, se den cuenta, que tú entraste allá, entonces, pues ella empezó, a hablar duro, las chicas bajaban, un poquito la voz, como para, entrar en la situación, de respeto, con los animales, pero pues, empezó a hablar duro, y a decir, que a ella, mejor dicho, ella no tenía, por qué hablar pasito, porque ella no tenía, preocupación, de inquietar a nadie, y entonces, le decía, no, pero pues, es que este es un territorio, de osos, y hay que tener respeto, no, 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 yo no tengo ningún respeto, por los osos, que va, a mí los osos, me caen mal, me parecen terribles, y empezó a echar pestes, de los osos, y las chicas, las amigas, se pusieron nerviosas, se pusieron moscas, porque dijeron, bueno, esto no es buena idea, ponerse a hablar mal, de los osos, aquí, en este territorio, que es de osos, eso no es buena idea, pero bueno, ahí a ella, ya empezó a caer la noche, y empezó a caer la luz, del atardecer, y todo, y las chicas se fueron, entonces, pues, no, y te empezó, a, pues, iba a irse detrás de sus amigas, pero la cesta, donde había recogido las vallas, que era para lo que habían ido al bosque, se le rompió, entonces le tocó ponerse a arreglarla, y a tejerla, y otra vez se le rompió, y le tocó ponerse a arreglarla, y a tejerla, la tercera vez que se le rompió, y la tejió, pues ya era de noche, entonces, se le apareció un hombre, con una piel de oso, él vestía una piel de oso, y le dijo, ya está de noche, ya no es bueno que tú te salgas del bosque a esta hora, ¿por qué no te invito a la aldea donde yo vivo, que queda muy cerca de aquí, y pasas la noche allá, porque ahorita ya no es prudente, que tú estés andando sola por el bosque, porque puede ser demasiado peligroso, pues ella se va con él, acepta su invitación, y él llega, y la lleva a una aldea, donde los hombres tienen pieles de oso, y se la presenta, al jefe, y le dice, he traído, lo que estaba buscando, la encontré, y entonces el jefe la mira y dice, sí, es una hermosa muchacha, efectivamente, siéntate, al lado de tu esposo, y ella dijo, y como así, como así, que me siente al lado de mi esposo, esto que fue, entonces la mujer, una anciana que estaba ahí, le dice, yo soy la mujer ratón, porque entre los osos, también hay subclanes, como entre los humanos, si, o sea, es tan, digamos, tan, tan, compenetrada la visión que tienen de los osos, con la visión que tienen los humanos, que entre ellos, también hay subclanes, ¿me entienden?, entonces le dice, yo soy la mujer ratón, y te digo, que este hombre será tu esposo, y que estas chicas, que están allá sentaditas, se portaron mal, no obedecieron, y fueron esclavizadas, están aquí como esclavas, pero a ti te va a ir bien, y te vamos a cuidar, pero pues tienes que comportarte, porque vas a ser la esposa de este hombre, y ella, mejor dicho, quedó montada en esa película, sin comerlo, ni beberlo, simplemente porque le cogió la noche, entonces el gran jefe le dijo, hiciste un comentario desobligante, y maluco sobre los osos esta tarde, te escuchamos diciendo cosas malucas sobre nosotros, razón por la cual te hemos traído acá, tú te casas con uno de estos hombres, y tú te comportas como toca, y como debe ser, entonces, ella se queda, así como el que no quiere el caldo, se queda entre los osos, y se queda viviendo entre los osos, y va pasando el tiempo, y ella se va acostumbrando, a las maneras de la vida de ellos, ellos cuando están ahí sentados, son hombres con pieles de oso, pero cuando salen a cazar al bosque, son osos, entonces aquí hay una transmutación, entre el espíritu del animal, cuando es humano, y cuando es animal, pero estamos hablando de una misma esencia, el oso, que se puede presentar en forma de animal, o que en la intimidad, cuando están ahí todos sentados, eran hombres, eso es muy particular, digamos, de estas cosmovisiones, en las cuales, es uno con el animal, que es lo que deseamos también, del jaguar, del anaconda, de todas las diferentes regiones, donde existe esta intimidad, y esta relación de esencia, con el espíritu de un animal, entonces, de esa manera, ella se quedó allá, pero en la aldea, no se contentaron, con que ella hubiera desaparecido, ella era una princesa, así que la fueron buscando, buscando, y cada vez que la buscaban, mataban un oso, y mataban otro oso, y mataban otro oso, entonces hay un momento, en que los osos entienden, que eso no va a poder durar mucho tiempo, y el esposo de ella, le dice, tus hermanos me van a encontrar, y me van a matar, además porque ella, mandó una señal, donde estaba ella, ella, mientras tanto, en su vida, en su convivencia, con los osos, había tenido dos hijos, de este esposo, si, y entonces, ella tenía sus dos criaturas, y resulta que, hay un momento, en que, ya se sabe que la cosa, no puede durar mucho más, y el hermano, los hermanos, la están buscando, la están buscando, ella le dio una señal también, ella alertó donde estaba, y ya van a llegar, y están diezmando los osos, en la búsqueda, de esta princesa, entonces su esposo oso, le dice, sabe que, esto ya no tiene más salida, yo me voy a entregar, yo me voy a dejar casar, yo voy a permitirles, que me casen, porque pues si no, es que acaban con todo el mundo, pero, te voy a pedir un favor, que me respeten, que cuando me casen, no vayan a arrastrar mi piel, que me pongan, con la cabeza, mirando al sol, que pongan plumas, detrás de mis orejas, que me echen, un ocre, en mi espalda, me unten la espalda, de ocre, que me traten, con la reverencia, y con el respeto, que yo merezco, solo así, me dejaré casar, sin oponer, mayor resistencia, y podrán tus hermanos, venir a rescatarte, efectivamente, así sucede, de esta manera, les enseñan, como se respeta a los osos, cuando se les casa, y entonces, los van a casar, efectivamente, lo matan, la rescatan a ella, que se va con sus dos hijos, a vivir a la aldea, se reencuentra con las amigas, se reencuentra con todo el mundo, igual ella se siente rara, de todas maneras, porque, pues se extraña a los osos, la naturaleza es así de paradójica, en la naturaleza humana, pues ella, primero estaba raptada, pero luego ella, se termina adaptando a la vida, de los osos, y ya los extraña, pues está contenta, ella misma dio la señal, para que la rescataran, los que vinieron eran los hermanos, todo lo que tú quieras, pero pues ella se siente, un tris nostálgica, de esa época, y un día le dan una piel de oso, le regalan una piel de oso, a sus dos hijos, y ella le pone la piel de oso, a sus dos niños, y se la pone ella, y cuando ella se pone la piel de oso, y se la pone a sus dos hijos, se convierte en oso, y ya nunca volverá a la aldea, se interna en el bosque, en el mundo de los osos, a donde ella pertenece, a allí donde los poderosos animales, la princesa, finalmente, quedaría convertida en oso, ya por la voluntad, de haberse acostumbrado a andar con ellos, por el peso de su piel, y su espíritu de mujer, se mete en el mundo de los osos, junto con sus dos hijos, donde realmente ella pertenecía, en el mundo del bosque, con los osos que un día la interceptaron, cuando había ido a recoger vallas, y se había atrevido a hablar mal de los osos. ¡Gracias! 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 La caza no siempre era fácil, aun en los lugares abundantes, de todas maneras, la cosa no era fácil, hay una historia, de como los indios, domesticaron a los lobos, y consiguieron a los perros, y es que, en un momento dado, había un hombre, que llevaba mucho tiempo, tratando de cazar a los bisontes, y no había podido, motivo por el cual, su esposa y su hijo, tenían hambre, y estaban llorando de hambre, ya casi estaban, en peligro de ponerse muy mal del hambre, el hombre desesperado, que no podía satisfacer el hambre, de su esposa y su hijo, allí en la pradera, donde habita el bisonte, no podía, se encontró con una manada de lobos, y uno de los lobos, le preguntó, que le pasaba, lo encontró atribuladísimo, y él dijo, no pues pasa que, yo no he podido cazar un solo bisonte, y esto está gravísimo, porque mi esposa y mi hijo, están muy tristes, y están muy mal, porque el hambre, los está haciendo mucha mella, entonces el lobo le dijo, mira, te voy a dar un arco, y una flecha, eso es un arco sagrado, les vas a disparar, solamente, con el arco que yo te di, no vas a utilizar el tuyo, y verás, si, hay dibujos y grabados de colibrís, con arcos y flechas, digamos, es una interacción así, muy poderosa, entonces resulta que él, empieza efectivamente, lanza, una flecha con el arco sagrado, que es más pequeño, que le dio el lobo, y tan, mata un bisonte, y luego otro, y luego otro, hasta que mata seis bisontes, y de pronto, para ensayar, coge el arco y la flecha, que él originalmente tenía, y le dispara a otro bisonte, y ese si se le escapa, se ve que es raro, entonces llegan los lobos, y le dice, ¿cómo te fue?, y dice, no pues mira, con el arco que tú me diste, casé seis bisontes, y cuando volví a intentarlo, con el que yo tenía, se me escapó, entonces dice, no importa, tenemos suficiente carne para todos, entonces procedieron ya, a comer, a saciar esta hambre tan terrible, y repartieron, la mujer repartió, la piel, la carne de los bisontes, entre la manada de los, o sea, comió ella, comió el hombre, comió el niño, lo suficiente, para quedar bien nutridos, y repartió en pedazos, la carne de los, a los demás lobos de la manada, hasta que cada uno de la manada, pudo sentirse, saciado y satisfecho, con el hambre, de su hambre, en partes iguales, digamos, fue como una, una repartición sumamente justa, y equitativa, de los seis bisontes, que habían sido casados, con los arcos, y las flechas, que, sagrados, que le había dado el lobo, a este hombre hambriento, y después de eso, entraron en una especie de, de como de buena onda, con los lobos, y entonces los lobos, jugaban con ellos, se dejaban incluso montar, se ponían así, lo más de bacanos, y de pronto, una parte, de esa manada original, se quedó, con este grupo de la mujer, el hombre y su hijo, y los otros siguieron, que, vagando por las praderas, esos que se quedaron con ellos, se acostumbraron a ellos, se volvieron dóciles, y los otros siguieron siendo lobos, los que se volvieron dóciles, y se acostumbraron a ellos, se volvieron perros, y es así, como los perros, empezaron a habitar, a los pueblos de las praderas, se fueron sus amigos, fueron sus aliados, y los lobos, seguían, seguían su camino, en grandes manadas, por las grandes praderas, y hubo este pacto, entre los hombres y los lobos, que se llama el perro, que es el gran amigo, de estos hombres, de la pradera, y de las grandes manadas, entonces, con esto, claro, podríamos cantar, muchísimos más mitos, porque imagínense, una cosmovisión, de estas tan grandotas, eso hay cualquier cantidad, de historias, de princesas, y de focas, de todo, eso digamos, uno se puede quedar aquí, encantadísimo, pero estamos en la historia del Canadá, y hay que seguir avanzando, hemos estado contando, las historias, de las primeras naciones, a través de su geografía, a través de su ecología, a través de su cosmovisión, a través de su relación, con los animales, ahora, después van a entrar en contacto, primero con los vikingos, y más adelante, con los franceses, y con los ingleses, y con los españoles, que también van a pasar por ahí, el contacto con los europeos, va a variar radicalmente, la antiquísima vida, que tenían las primeras naciones, va a generar otro tipo de dinámicas, algunas trágicas, algunas terribles, la vida nunca volverá a ser la misma, una vez que se los encuentren, la manera como ellos se los encuentran, lo que eso los va a transformar, y como eso va, tejiéndose, para crear la historia del Canadá, este segundo Canadá, que ya se ha visto, el Canadá de los europeos, primero de los franceses, y luego de los ingleses, es lo que vamos a ver, en el siguiente programa, entonces, desde el pájaro de trueno, desde el cuervo creador, que es capaz de traer el día y la noche, igual que la luna, desde el espíritu del oso, desde la princesa, que se encuentra entre el mundo de los osos, y allá descubre su verdadera identidad, desde los inuí, desde las focas, desde los salmones, desde los arroyos, desde los días y las noches, desde los espíritus de la casa, y el increíble respeto, con que estos pueblos entendieron, la naturaleza magnánima de los animales, en su visión del mundo, y en su idea de la creación y de la naturaleza, en la narración de Ana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!